Datos curiosos sobre los pingüinos Los colores de los pingüinos funcionan como camuflaje para protegerse de los depredadores, el negro se confunde con el mar y el blanco con el hielo de los glaciares. En algunas especies el pingüino macho es el que incuba el huevo mientras que la hembra va a cazar por varias semanas. La especie de mayor tamaño es el pingüino emperador. Que llega a medir 1.1 metros.